La cima de San Pedro, en la Sierra de Arcos, en Oliete, es una dolina única en Aragón y en Europa. Se formó por el hundimiento del techo de una gran cueva, horadada por la erosión durante millones de años. Una boca abierta en la tierra, profunda, oscura, misteriosa que parece el escenario de una novela de Julio Verne. Durante siglos, los habitantes de la zona consideraron a esta cima como un lugar mágico, algo así como una puerta de entrada al otro mundo, bueno, o de salida. También es un enclave natural de espectacular belleza, tanto para estudiosos como para visitantes ocasionales.